Gran abrazo para usted, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Víctor, igual para ti un fuerte abrazo. Gracias, Kunti, de corazón, y darte la bienvenida y desearte todo el éxito del mundo ahora que afrontas un nuevo reto de venir a jugar al Barcelona, Kunti. Sí, sí, muchísimas gracias, como tú hiciste un nuevo reto y muy importante para mí, para mi familia y para toda esa gente que sigue esta gran institución. Correcto. Kunti, más allá de las negociaciones y de lo que hayan hablado entre dirigentes, tu representante, tú mismo, ¿has tenido algún contacto con el técnico Guillermo Almada? No, no, para nada, hasta ahora. También no me he dado cuenta porque ahora me han estado llamando muchos celulares y ha apagado los teléfonos, casi no está muy pertinto eso. Le voy a hacer esta pregunta, ¿por qué ha apagado los teléfonos y ustedes de que sonó para Barcelona en justicia? No, pero no lo hice por ustedes, sino que quería descansar un poco con la familia, un pequeño rato. No, está bien. No, está bien. Entiendo, te entiendo, no es que era barato. Kunti, ¿quiénes componen tu familia? Tienes dos niñas. Ah, tienes dos niñas. ¿De qué edad son tus niñas? Sí. De seis y hoy una cumplió tres. De seis y hoy cumple una tres añitos. ¿Y qué dice la familia? ¿Estás feliz, gustosa de venir a Guayaquil, de que vas a jugar en Barcelona? Sí. Toda mi familia. Por ahí tengo... No le gustó la idea, pero la mayoría de los partidos de Barcelona están súper contentos, pero noticias, pues... Después de la pregunta de ellos, si querían que hubiera retomado al país, a llevar a Barcelona, hubieran, hubieran, no sé, no sé, si tuvimos para ir a sumar a que algo. Sí, correcto. Dime una cosa, Kunti, pero dígame la plena, sin barajo, sin barajo. Cuando sonó que usted se iba para el Cruzeiro de Brasil, también sonó para el MLEC. Y usted dijo que ir al MLEC sería, pues, algo importante para su carrera, para usted y todo eso. ¿Qué me dices ahora? Sí, es verdad, creo que alguna gente dice que soy hincha del MLEC. Tú sabes que yo crecí en Independiente, en Quito. Creo que a mí una vez me hicieron una entrevista y me preguntaron si quería jugar en el MLEC. Y dije que sí, que podría ser una buena propuesta. Creo que son los equipos más grandes que tenemos ahí en nuestro país. Al igual que Barcelona, cualquiera que le pregunte si quiere jugar en Barcelona o en el MLEC, sin dudarlo, cualquiera te va a decir sí. Yo en ese momento estaba, pues, en un momento espectacular y cuando me preguntaron eso, solamente dije sí. Claro, pero tú eres hincha de qué equipo? Yo no tengo equipo preferido. Simplemente al equipo que me toca actuar voy a defender esos colores a muerte. Claro, como tiene que ser, como buen profesional. Kunti, ¿por qué no te fue bien en Brasil? La verdad creo que una de las cosas, bueno, tal vez algunas personas lo verán con excusa, pero tuve algunos problemas familiares con mi mamá y creo que fue en el momento menos indicado. Que mi mamá cayó un poco delicada, con una enfermedad súper complicada y ahora, bueno, está tratando y eso me bajó un poco. Pero, además, yo he pensado otras cosas acá, que, bueno, todo me saldría bien. Y, bueno, no fue así, pero gracias a Dios yo levanté mi cabeza. En algunos partidos que me tocaba jugar yo hablaba con el técnico y le decía que no me sentía bien, que no me sentía bien para jugar porque mi cabeza estaba en otro lado. Mi mamá estaba pasando como estivo por ese buen momento y yo no estaba en el mejor momento para jugar. Además de que venía jugando muchos partidos y venía jugando muy bien, creo que ahí bajé un poco mi nivel. Y, bueno, ahora estoy tranquilo y pienso seguir con la mentalidad que tenía antes de jugar y demostrar lo que sea. Kunti, incluso acá llegamos a conocer, por información, que la propia hinchada del crucero se puso muy dura contigo, te cuestionaba, te criticaba y hasta pedía tu salida del equipo. ¿Cómo tomaste todo eso? ¿Cómo te tocó vivir eso? La verdad, que acá en Brasil es de hablar con uno con el 38. Y eso era normal, que dicen que eso es normal, que la hinchada del crucero siempre hacía así, la hinchada del comunero y el lugar. Creo que anterior a eso, cuando estábamos en el primer estado de la hinchada también, Tiago Neves también tuvo algunos rebalones y la hinchada amenazada, de dañarle los autos, Leo, el mismo capitán, Fabio también, que también pedían que sacara, porque lo sacaran de acá de la institución. O sea, fue algo que, bueno, uno no se esperó, pero creo que esto es fútbol y tocará vivir esto y muchas personas. Claro que sí. ¿Cuándo vienes, Kunti? ¿Cuándo te integras a Barcelona? Yo estoy viajando con la familia el día martes. Ahora estoy hablando de algunos temas, dejarse hablando de algunas cosas, como la pelea de mi hija y eso, para irme tranquilo. Para venirte acá tranquilo. Ahora, acá en Barcelona hay buenos defensas, está Imar, está Riaga, está Mena, está Torres. Bueno, algunos tú incluso ya los conoces. ¿Cómo se hace que lo haga? Oiga, maestro, vea, cuando se sodó su nombre y ya Barcelona lo concretó para venir, la gente habló mucho, dijo, ese es el defensa que Barcelona necesita, pierna fuerte, raspador, entrador, que no le niega una caricia a nadie. Dice, alguien que hace respetar el área. ¿Usted tiene esa fama de raspador? Sí, cuando hay que meter la pierna fuerte, hay que meterle. Y creo que en Barcelona se tiene que jugar con el corazón, aparte de que sea buen jugador, creo que allá todo el mundo tiene que correr y tiene que meter. Claro que sí, como tiene que ser. Ahora, la hinchada que te escucha, ¿qué le ofreces, Kunti? Sí, como yo dije antes, que hablaba con mi papá y le dije que yo quiero ser campeón en el fútbol ecuatoriano, ya que estuve con Independiente a punto. Y ahora que estoy en este gran club, creo que con Barcelona va a ser una experiencia muy bonita. No solamente el campeonato local, sino si se da las oportunidades como ahora de alzar una Copa del Libertador, una sudamericana, creo que para mí y para todas las hinchadas va a ser muy importante. Y creo que con ese pensamiento es que... Mi compañero Joaquín Saavedra tiene una inquietud para ti, Kunti, por favor. Un gusto, Kunti. ¿Usted es surdo de derecho para aclarar esta ubicación suya en el campo de juego y con qué pierna es la de su oficio? Derecho. Derecho, perfecto. Y puede jugar tranquilamente central izquierdo. ¿Ha podido dialogar con Gustavo Quintero sobre esta decisión por este tema de la selección y de tenerlo permanentemente en actividad a usted? Sí, sí. Hace dos días atrás hablé con él. Él ahora está acá en Brasil y hablamos con él. Me dijo que él sabe del tema de mi mamá y me dijo que lo bueno era ir para allá y ahora más que nunca jugar, que él va a necesitar mucho de mí y de algunos jugadores que está viendo ahora. Y él ahora lo que quiere es que nosotros estemos jugando, nos estemos moviendo para estar bien. Creo que en 20 días ya es la convocatoria y tenemos que estar sumamente bien para ese partido que se va bien. La última de mi parte. Usted que ha estado en Brasil y ha visto el fútbol brasileño siendo protagonista principal. ¿Lo ve a Barcelona para ganar ante el Palmeiras? ¿Se ve ese día titular y tener una revancha con el fútbol brasileño? Quiero que te diga la verdad, no porque vaya a jugar en Barcelona, pero Barcelona dentro y fuera de casa ha demostrado que es una gran institución. Palmeiras es un gran equipo acá en Brasil y se le tiene mucho respeto. Pero ya el fútbol ya no se juega así, ya el fútbol ahora él te mete y ya se juega el Dani. Se ve más creo que tiene esas ganas y tiene jugadores que arriba te concretan y eso es lo más importante. Oiga, por acá la gente está que me escribe y hay panas de su barrio que dicen que usted es amarillo, que no se haga el tapiñado, él es amarillo, dígale que hable, que diga la pena. Por acá está que me escriben, ¿en serio, Kunti? Carlos Víctor, si por decir que una vez que quería jugar en MLE ahora dice que soy MLEcita, no, yo no, yo si voy a Barcelona voy a defender esa camisa a muerte. Al equipo que me toque ir, yo voy a defender mi camisa a muerte. Claro, como tiene que ser. Kunti, bueno, te deseamos éxitos de verdad. En Barcelona que triunfe, que sea un gran paso el que das. Llegas a un equipo que exige mucho, con una hinchada que está permanentemente pendiente de ustedes. Te esperamos el próximo martes y bienvenido. Bienvenido porque Guayaquil es una ciudad que respira fútbol las 24 horas y tú la conoces, porque tú eres de acá de Guayaquil y estoy seguro de que con Barcelona vendrán mejores días para ti y estoy seguro que eso te ayudará a que tu mami pueda recuperar también su salud. Un gran abrazo, maestro. Un abrazo, muchas gracias.